Ante la ola de calor por la que atraviesa Barranca Bermeja se ha referido el coordinador del Consejo de Gestión de Riesgo de Desastres, Roberto Bernal. En esta temporada seca vemos que las temperaturas han sido altas, pero lo que más afecta o nos afecta aquí a nosotros es la sensación térmica. Entonces las sensaciones térmicas que hemos tenido aquí en Barranca Bermeja han sido altísimas, por encima de los 40 grados. ¿El funcionario se ha referido hasta cuándo iría este intenso verano? Aquí en Barranca Bermeja la problemática también es que no hay mucha brisa, no hay brisa, entonces se siente muchísimo más el calor. Si fuera una ciudad donde haya una brisa constante, pues el calor es menos o la sensación térmica es menos. Entonces con este clima vamos a estar hasta mediados de marzo, finales de marzo, ya los comienzos de abril ya van a venir la temporada de lluvias. También el coordinador Bernal ha hecho algunas recomendaciones a la población en general. Bueno, la recomendación que siempre les hago a la comunidad es que si tienen que salir, escoger unos horarios donde sabemos que el sol no sea tan fuerte, porque el sol del mediodía, de la una, de las dos de la tarde es un sol demasiado fuerte. Escoger de pronto más temprano, ocho de la mañana o cuatro de la tarde en adelante. Y protegidos, los que no puedan usar sombrillita, entonces una cachuchita, unas gafas oscuras. Así las cosas, la ola de calor seguirá con la misma intensidad por ahora en el puerto Petrolero.